La hija de la infanta Elena estaría viviendo un nuevo romance, luego de atravesar los que han sido los meses más duros de su vida, Victoria Federica está recuperando poco a poco la sonrisa. La ruptura con Javier Bárcenas tras tres años de relación significó un fuerte golpe para la nieta de Don Juan Carlos pero todo parece indicar que lo peor ya ha quedado atrás. Mucho tiene que ver en su mejoría la presencia de sus amigos particularmente la de uno muy especial, Miguel Jiménez Pimenté. La joven ha decidido enfocarse en esta nueva etapa de su vida refugiándose en sus afectos más cercanos y en los compromisos públicos que tiene en agenda, buscando una forma de distraer su atribulado corazón. Es así que Victoria Federica ha asistido este miércoles a la Plaza de Toros en las ventas acompañada de sus ya inseparables Tomás Páramo y su esposa María García de Jaime además de nuevas amistades, entre las que llamó la atención un joven muy apuesto con quien la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar intercambio sonrisas y opiniones. El joven no es otro que Miguel Jiménez Pimenté, el flamante licenciado en la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente se desempeña como vicepresidente y secretario de la ONG, un mismo equipo, institución que tiene como objetivo buscar trabajo a través de las redes sociales para personas sin hogar que han perdido su empleo debido a la crisis económica causada por la pandemia. Así también, el nuevo amigo de la expareja de Javier Bárcenas trabaja en el sector de la comunicación como director de cuentas en la empresa de Edabel Group. Este enigmático hombre, que sería la nueva ilusión sentimental de Victoria Federica tras la desilusión con el pinchadiscos, además ha trabajado en Cartier como especialista de eventos durante el 2019 y en Herst Magazines como productor y organizador de eventos. Asimismo cabe destacar que debido a su gusto por la moda y su atractivo físico, le han llevado a ser imagen de varias marcas de ropa como Hand To Hand, Arika Brand y Pepper.